Carolina, muy buenos días de vuelta a vos a los compañeros y a la teleaudiencia. Estaba conversando aquí con el comerciante sobre este caso y realmente el relato que nos daba es impactante teniendo en cuenta las circunstancias que se da, los hechos. Él estaba ya cerrando su negocio cuando en ese momento fue atacado por los motochorros y ya vamos a conversar con él para tener detalles de estos buenos señores. Decíamos, vos estabas a punto de cerrar el local cuando llegan estos delincuentes. Estábamos cerrando ya nosotros y estaba haciendo mi arqueo de caja, estaba contando mi plata y en ese momento le apretaron primero a mi planchero y al muchacho, al ayudante y ahí ya me apuntaron a mí también porque eran dos muchachos que se bajaban con las dos armas y los otros dos se quedaron en la moto y estaban gritando de pepe, pepe, pepe. Y yo le dije que lleve, le di la plata y tu teléfono, tu teléfono y le di también. Y le vio a mi nena de nueve años que estaba con su hermanita de siete y mi hijito de un año y medio. Tenía un Huawei que es de la lomiteria y ese también quería. Y la más grande le empujó a su hermanita y se puso de frente y ahí enfrente le puso el arma por la cabeza. ¡Qué terrible! ¿Cuál delincuente le puso a tu hijita el arma en la cabeza? Hace nueve años, le puso por la cabeza un, creo que era treinta y ocho o tres cincuenta y siete, niquelado. Y al veintidós que el otro muchacho que tenía me estaba apuntando a mí. Y llevaba nuestra plata y se fueron. ¿Ahí cuando le apuntaba a tu hija le llegaste a decir algo a ella? Por favor le pedí que no le apunte, que no le hagan nada, que le vamos a dar todo lo que teníamos. Y le dimos todo lo que teníamos. A mi planchero le llevaron su plastita, a nosotros también llevó una cosita, ¿verdad? Y ahí se fueron ellos. ¿Y vos decidiste ahí? Y yo le dije a mi señora ahí que me abra el portón, tenemos un portón grande, y salí con la camioneta y me fui detrás de ellos. Y ahí le alcancé, me vieron ellos y comenzaron a correr y nos fuimos hacia, entramos hacia Camino Luque y ahí le atropellé yo. Y le eché y vine a buscar a la policía y nos fuimos y le encontramos a tres. Pero el que llevó la plata y el que tenía el revólver 38, lo que no le encontramos. ¿Y el otro que tenía otro arma de fuego también? Sí, encontramos el arma, le quitamos el arma al mitad, y son 19, 20 años, tienen los pendejos. ¿Qué fue la impotencia, me imagino? Sí, la impotencia de que le hagan así a una criatura, lo que a mí me dio rabia, por eso me arriesgué, ¿verdad? Y me fui, ¿verdad? Tengo mi vehículo que estoy pagando todavía, que ahora está en el taller, porque tiene secuelas del impacto, ¿verdad? Y voy a quedarme sin vehículo en estos días, no tengo plata, llevan toda mi platita. A pesar de la pérdida, en cuanto a lo económico, me imagino también la tranquilidad ahora tuya de poder abrazar a tus hijos. No tan tranquilo, ¿verdad? Porque el otro muchacho, el que corrió, capaz que venga otra vez, ¿verdad? Va a querer rengase de nosotros, ¿verdad? Y hace ocho años que estamos ahí, la segunda vez que vienen asaltándonos, es la primera vez. Me decías que tu hija está con temor hasta de salir a la cama. Mi hija a las seis de la mañana no estaba durmiendo, todavía le apagamos la luz para dormir y no dormía, porque le puso el arma en la cabeza, y ahora ni en la escuela no le vamos a enviar, tenemos que ver ahora si colo con otro gasto, ahora mismo, ¿qué tenemos que hacer? Es difícil hoy en día, de esta forma, trabajar honradamente. Y nosotros estamos dispuestos a esto, porque trabajamos de noche, ¿verdad? Nosotros abrimos a las cinco y media, estamos hasta las una, las dos, los fines de semana, a veces un poco más. Y vos estás dispuesto a esto, tenés que saber lidiar, ¿verdad? Eh, hay que trabajar, ¿no hay de oro? ¿Cómo madre y familia en ese momento? No, ¿dónde apuntaban a tu hija? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Ahí sentí una, un escalofrío, no sé qué es lo que me agarró ahí, pero por eso agarré el vehículo y me fui. Y ahora estoy en la casa de la fiscalía, tengo que saber si no me van a imputar o algo de la vida. ¿A punto de declarar ahora? Ahí ahora voy a entrar, ahora me va a tocar el turno de declarar, ¿verdad? Ahí lo que están, me robaron, me asaltaron, me están ahí en el costado, en su familia acá están capaces que te peguen más también. Muchas gracias, realmente impactante el testimonio, compañeros, teniendo en cuenta la manera en que se daba todo. Ellos llegaron a apuntar con un arma de fuego contra la cabeza de la hija de este comerciante, de terror, de terror. Una niña de apenas nueve años de edad, que hoy ni siquiera puede salir a la calle, que queda con ese temor, con esa sensación también de shock, ese momento de inseguridad que le tocó vivir junto a sus hermanos, porque ella también, para proteger a sus hermanos más pequeños, los empujó hacia atrás, queda de frente con un delincuente y es ahí donde esta persona apunta a la niña contra su cabeza con el arma de fuego y el comerciante le pide desesperadamente, por favor, que no le haga daño. Ahí le quitan el teléfono y luego ya escapan del lugar. Ahora, Fran, una consulta, ahí estamos en pantalla compartida, ahora estamos observando a estos delincuentes, son tres. El señor identifica plenamente, porque él hablaba de dos que ingresaron a su local, ¿él los identifica plenamente? Sí, le iba a preguntar, bueno, ¿vos podés identificar a los detenidos como los presuntos autores? Sí, nosotros lo identificamos ya anoche, porque el que me apuntó a mí, pues el color de pelo, ¿verdad? El color de pelo, se tiñó el cabello, ¿verdad? Bueno, lastimosamente, el que le apuntó a mi hija y el que llevó la plata, no le pudimos agarrar, pero a los otros sí le agarramos con la policía. Yo le agarré a uno y la policía le agarró a los otros dos, porque el que yo le agarré se le estimó la pierna y no podía caminar. Yo le agarré a él y la policía le agarró a los otros dos, ya hacia San Vicente, hacia un barrio limpio. Están aquí también los familiares de los detenidos, creo que quieren hablar ellos también. No sé si me... Sí, adelante, Fran. No, no quieren hablar finalmente los familiares detenidos. Estamos aquí nosotros también en la sede fiscal de Limpio. Ah, vamos a esperar. Me piden aquí esperar un ratito para hablar también con ellos, pero decíamos, ellos ya se encuentran aquí en sede fiscal para tener detalles de lo ocurrido. Sí, decime, ¿estos detenidos tienen antecedentes? Uno de ellos cuenta con antecedentes según el registro de la policía, lo que manejan como dato también con relación a estos tres sospechosos que ya se encuentran aquí. Vamos a decidir por lo menos las edades de estas personas que habrían participado de este asalto. El primero tiene 20 años, con antecedentes por hurto y reducción 2020, hurto agravado 2020 y también con orden de captura. El segundo tiene 21 años de la ciudad de Luque y el tercero tiene 31 años. El de 31 años es quien tenía aparentemente el arma de fuego, calibre 22, con varios cartuchos sin percutir, Carolina. Tremendo esto que sucedió. ¿Cómo se expone una familia trabajadora? Y no solamente una familia, todo un grupo de trabajadores que de esta manera este grupo se ve afectado. Es una situación traumática. Y ojo con lo que cuenta también este hombre, que ellos están con mucho temor ahora. Imagínense, en el caso de la niña de 9 años, que ni siquiera pudo descansar, hoy no fue a la escuela, tenía que ir a la escuela a estudiar, a aprender, a jugar, a divertirse. Sin embargo, por esta experiencia traumática, cambia todo el escenario. Inclusive, ella tiene que recibir contención psicológica también. Y ojo con lo que menciona también este comerciante, que ahora hasta para trabajar están con mucho temor por algún tipo de represalia, de venganza. Efectivamente, es el temor que queda ahora en las víctimas con relación a la persona que se encuentra todavía prófuga. Porque, Ríen, repetimos, son cuatro los presuntos delincuentes que actuaron. Y el que sigue prófugo es quien apuntó con su arma contra la cabeza de esta menor. Y el que llevó el dinero.